Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Hoy les traigo un secretico súper chévere porque les voy a enseñar a agrandar moldes, a sacarlos más grandes. Por ejemplo, yo tengo este molde de unas alas o de un corazón o de un círculo o lo que ustedes quieran y resulta que necesitan ponerlo en otro muñeco o en otra figura, pero lo necesitan un poquito más grandes. Pues miren lo que me conseguí. Se consiguen estos, yo los consigo aquí en pículo, estos como agrandadores de moldes. Vienen en tres tamaños diferentes, miren, viene este verde que se ve aquí, yo lo tengo aquí ya sueltico, que es para agrandar el molde a 3 milímetros nada más, ese es el más pequeño. Luego sigue un amarillo, ah no, mentira, sigue el azul, mírenlo acá, que nos agranda los moldes 5 milímetros. Viene el amarillo, que es 7 milímetros, lo que nos puede agrandar y luego viene el más grande, que es el rosado, mírenlo, que lo agranda 10 milímetros. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, funciona para dos cosas, les voy a mostrar. Entonces, este es mi molde y yo lo pongo aquí sobre la tela, entonces con mi esfero mágico, digamos yo lo voy a marcar a ras, por ejemplo. Aquí, primero lo marco a ras y digamos que yo necesito dejarle como una costurita a esto que ya marqué. Bien, entonces, lo chévere de estos aparaticos es que tienen como una ranura en el medio, aquí en la mitad tienen como una ranura, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, esa ranura la meto aquí y, venga, les muestro. Aquí está la ranura y en la mitad tienen un hueco, entonces yo en esa mitad, es que voy a meter mi esfero mágico para que me marque bien. Bien, entonces, primero meto la ranura acá y luego con el esfero mágico me voy bien por el contorno. Este es el más pequeñito, entonces les voy a mostrar cómo se está viendo. Venga, tapo mi esfero porque si lo dejo destapado es un marcador y se me seca. Entonces, miren. Esta es la primera marca que fue la que hice con el molde común y corriente. Y luego esta es la segunda que es la que hice con el agrandador de molde, que es el verde, que es el pequeñito. A mí me parece que es muy pequeñita para dejar, por ejemplo, una costura. Entonces, lo que hago es que voy a utilizar la siguiente, la azul. Entonces, vuelvo y pongo el molde sobre la tela y la ranurita en medio del molde. Yo saco estos moldes en radiografía, pero igual los pueden sacar en una cartulina o los pueden sacar en un acetato grueso para que no se les dañe y les dure más. Entonces, acá. Lo pongo en la ranura, lo meto en el medio y este me queda perfecto por si yo necesito marcar un molde dejándole costura. Entonces, ya no tengo que ponerme a medir la costura, sino que con este aparatico me la saca perfecto. Entonces, se las voy a mostrar. Miren, aquí ya me quedo. La línea que se ve, la línea interna, la que se ve acá, es el molde. Y la línea que me quedó afuera es la costura que le quiero dejar. Entonces, en caso de que yo necesite agrandarlo muchísimo más, o sea, necesito un molde más grande, en vez de ponernos a medir y a volver a sacar un molde, voy a utilizar este mismo. Lo voy a hacer por este lado de la tela. No lo voy a marcar, lo voy a dejar aquí puestecito. Y lo voy a agrandar mucho, lo necesito súper grande. Entonces, voy a utilizar este, que es el rosado, que son 10 milímetros. Y lo voy a poner aquí, en medio. Entonces, como lo voy a agrandar harto, lo voy a poner más en la mitad de la tela. Y con mi esfero mágico, que lo pongo en la mitad, lo voy a marcar por todo el contorno. Mírenlo, que la figurita, el aparatico, va dando como la vuelta. Así, bien, bien, bien. Es bueno, yo aquí lo estoy sosteniendo ahí con las manos, pero es bueno que lo peguen como a la tela para que no se les mueva. Y aquí ya quedó. Entonces, miren, les voy a poner, les voy a mostrar cómo nos quedó. Este es el molde. Miren lo chiquito que era. Y miren todo lo que nos agrandó. Entonces, estos aparaticos son súper útiles porque a veces necesitamos círculos más grandes, óvalos más grandes, corazones más grandes, alas más grandes. Entonces, ya saben que estos aparaticos existen para que se agranden los moldes, para sacar figuras más grandes o para marcar también las costuras cuando necesitan cortar en su tela. A veces a uno, uno cuando compra moldes, se los entregan a ras sin dejarle costura. Entonces, ustedes pueden poner el molde, lo sacan como unicorriente en un acetato o en radiografía, como quieran, y cortan de una vez con nuestros aparaticos para dejar la costura. Entonces, como les dije, el de la costura es el azul, pero también hay unos más pequeños y unos más grandes para que ustedes puedan agrandarlo al tamaño que ustedes quieran. Entonces, este fue nuestro secretico de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y también nos encuentran en Facebook y en Instagram como Industrias Pico. Nos vemos. Gracias. Gracias.